No lo podían creer, no lo podían creer, se creaba una gran... ¡Abajo de la fiscalía, se va a caer, se va a caer! ¡Luchar con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted! Porque recuerden que la ocasión anterior se instaló un poco tarde y eso... ...porque va a dar las declaraciones, entonces... ...me esperé que sí, se puede... Mi meta es seguir estudiando adelante y es que solo me pido también a la fiscalía que piense las cosas... ...porque yo soy realmente inocente, también al juez, yo sé que él va a hacer justicia... ...y primeramente Dios, todo va a salir de bien, soy inocente. ¡Y ahora que sí nos ven! ¡Abajo de la fiscalía, se va a caer, se va a caer! Pues, tiene una sentencia pegada al derecho, nada más... ...lo causabas tú mujer, tú mujer... ...que es por eso sí, no se nos va a salir de bien... ...tenemos mucho a nuestro favor, ya que ya se comprobó que no existió dolo... ...que no fue algo que él intentó hacer, sino que realmente fue un accidente lamentable, ¿verdad? ...que al final le perjudicó, pero ella no es culpable. ¡Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer! ¡Y arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer! ¡Abajo la fiscalía, se va a caer, se va a caer!